El tema de hoy es un tema que voy a compartir. Ya he venido trabajando este tema a nivel académico en Reino Unido. Se presentó la oportunidad de aplicar este tema que es muy académico a la industria. Entonces comencé a trabajar con este tipo de modelos para un banco en Inglaterra y actualmente lo estoy aplicando para diferentes instituciones aquí en México. Es un enfoque que se basa principalmente en Machine Learning. Voy a presentar no la parte académica, sino la parte industrial, una cuestión muy aplicada. Antes quería comenzar por definiciones básicas como son qué es el lavado de dinero, qué es el financiamiento al terrorismo para todos entender y estar en un mismo entendimiento. Entonces, el lavado de dinero lo podemos definir como toda acción que se hace con el fin de cubrir el origen ilegal de los recursos financieros. Ilegal se puede referir a narcotráfico, trata de personas, puede ser corrupción, etc. Eso es lavado de dinero. El financiamiento al terrorismo se define como cualquier forma o medio que los grupos terroristas utilizan para financiar el hecho de producir terror, como es el caso que vimos en Estados Unidos en el 2001. Es diferente, frecuentemente se tiende a confundir lo que es financiamiento al terrorismo con el narcotráfico. El narcotráfico tiene un objetivo bien establecido que es obtener ganancias, vender y obtener ganancias. En el caso del terrorismo es simplemente conseguir recursos para producir terror con fines políticos o con fines ideológicos. No está ese objetivo de maximizar un beneficio. El terrorismo, quiero aclarar también en esta parte que el terrorismo no es muy común en Latinoamérica, es más común en países de primer mundo como Estados Unidos, Europa. Entonces, el análisis que se hace en México es puramente representativo, teórico, porque no hay una amenaza directa o indirecta de grupos terroristas hacia México. Yo pienso que no tendrían oportunidad. Si tú comparas todo lo que vemos en México con respecto a la violencia, delitos, no se compara en nada a la forma en la que los terroristas atacan. ¿Por qué es importante estudiar o detectar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? El lavado de dinero tiene consecuencias importantes en la sociedad, en las empresas, en la economía. Una de ellas es que debilita la integridad de los sistemas financieros. Cuando un banco está involucrado en actos de corrupción, lavado de dinero, pues no es bueno y no se ve bien, se percibe como algo malo y su integridad va hacia abajo. También distorsiona la economía y provoca inestabilidad en las inversiones. Generalmente los grupos que se encargan de lavar dinero transfieren los recursos de una empresa a otra y no tienen unos fines económicos consentidos. Normalmente una empresa tiene como objeto maximizar ganancias. Esas ganancias a veces las invierte con el fin de obtener la mayor cantidad de retorno. Pero en el caso del lavado de dinero, se transfiere de una empresa a otra con el simple hecho de encubrir el origen ilegal de esos recursos y disipar la evidencia de esa acción ilegal. Otra consecuencia es la menos recaudación de impuestos. Ustedes saben que aquí en México es muy común, bueno en muchas partes del mundo, pero aquí en México es más, digámoslo así, cultural la evasión de impuestos. La evasión de impuestos también es considerada como lavado de dinero y obviamente eso tiene el efecto de que las empresas, por ejemplo las empresas fantasmas, que son empresas que están dadas de alta en Hacienda, emiten facturas falsas, pero en realidad no tienen una operación real. Entonces obviamente ahí hay una desviación de recursos, una evasión de impuestos, que obviamente eso afecta a la recaudación nacional. En el caso del terrorismo, aunque es más común en Europa, en el Medio Oriente y Europa, pues tiene efectos bien definidos, pero afecta principalmente cuando la economía del país es muy pequeña. Por ejemplo, en el caso de Israel, ustedes saben que ha habido una guerra larga entre los árabes e Israel y generalmente cuando hay amenaza de terrorismo el PIB decrece. ¿Por qué? Porque los inversionistas deciden mover su capital hacia países más seguros y porque el turismo, el comercio internacional y todo eso desaparece. Pues desaparece. Las personas quieren moverse hacia lugares más seguros. Debido a todo esto, organizaciones internacionales se han puesto de acuerdo, han hecho alianzas con los países en el mundo para combatir estos dos delitos. El nombre de esa organización es FAT. Sus siglas en español son GAFI, que significa Grupo de Acción Social y tiene sede en Estados Unidos. Ok, esta organización con el fin de combatir estos delitos ha emitido una serie de recomendaciones que le llaman las 40 recomendaciones hacia los distintos países para controlar, establecer reglas, normas para prevenir y detectar este tipo de delitos en las instituciones financieras. Vamos a analizar estos delitos en las instituciones financieras. Ok, México se integró a esta organización desde el año 2000. Ha sido evaluado por GAFI en el año 2004, 2008 y recientemente en el 2017. Y como México es parte de esta organización, está obligado a desarrollar una metodología que le permita, primero, medir el riesgo de exposición hacia lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y segundo, tiene la obligación de detectar estos delitos a tiempo para poder tomar medidas y no permitir que se siga proliferando. Ok, vamos a ver el contexto de este estudio. En el caso de México, esto es nuevo. En el caso de México, anteriormente, la detección o el rastreo de estos delitos se hacía con métodos muy tradicionales, digámoslo no matemáticos, no estadísticos, bajo este contexto. ¿Cuál es el contexto? Ellos tienen que medir el riesgo. En segundo, tienen que detectarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero no son variables que tú puedas observar. O sea, por ejemplo, al tú detectar en tus sistemas que una persona es un... O sea, el banco en sus sistemas no puede decir ah, esta persona está lavando dinero. Ah, o esta persona por estas características está lavando dinero o está involucrada en financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque es algo que requiere una investigación profunda para concluir que realmente la persona, ya sea física o moral, está involucrada en estos delitos. Entonces, podemos considerar que la variable no sé, cometer lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son variables no observables, variables latentes. La otra característica es que existe la ausencia de un terreno de verdad. ¿Qué significa? Que cuando las instituciones bancarias detectan posibles casos potenciales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, envían esa información a la unidad de inteligencia financiera, pero la unidad de inteligencia financiera no regresa los casos detectados en esos delitos. Y si lo regresa, lo devuelve muy escueto, con muy poca información. Entonces, hay una ausencia de terreno de verdad en la cual nos permite... Bueno, si existiera ese terreno de verdad, nos permitiría comparar entre los casos realmente confirmados como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y los casos que estamos detectando en nuestra muestra, en nuestra muestra de análisis. Ok, voy a explicar más o menos cómo se ha venido haciendo esta dinámica en las instituciones financieras. Cuando digo instituciones financieras, me refiero, obviamente, bancos, pero también pueden ser sofomes o aseguradoras, etcétera. Entonces, lo que estas instituciones utilizan es lo que se conoce como un juicio experto. Un juicio exporto se compone de una serie de criterios que son características del cliente, como son persona, tipo de persona, si la persona es políticamente expuesta o no, cuál es la fuente de ingresos de la persona, el ingreso mensual, la antigüedad de la relación, etcétera. Entonces, en base a esas características de las personas físicas o morales, la institución asigna una calificación. Entonces, el conjunto de todas esas calificaciones resulta en una... ¿Cómo se prende? ¿Saben cómo apuntar? ¿Qué me diga? Bueno, aquí está la calificación final, que en este caso es 19, y pues la empresa lo clasifica como un cliente de riesgo bajo. ¿Sí? Entonces, si este cliente no tiene mucho riesgo, riesgo bajo. Eso se conoce como un modelo de juicio experto. ¿Ok? En el año 2017, la Comisión Nacional Bancaria de Valores... Bueno, en el año 2017, la Comisión Nacional Bancaria de Valores se puso más estricta, cambió la regulación y dijo, ¿sabes qué? Tus modelos de juicio experto ya no los quiero, porque no son rigurosos, no son estrictos, quiero un modelo más estadístico, un modelo más matemático que te permita medir el riesgo y detectar estos delitos. ¿Sí? Entonces, lo que presento aquí es esa opción que las instituciones financieras tendrían para mudar de un modelo de juicio experto a un modelo más riguroso y estadístico para detectar este delito. Aquí voy a explicar la dinámica en la cual los bancos trabajan y cualquier institución financiera. Tenemos un grupo de clientes que obviamente hacen operaciones, transacciones, ya sea por sucursal, cajero o apps. Después, esas transacciones llegan al banco. El banco tiene un sistema de reglas que se basa en juicio experto que te detecta, te genera alertas de posibles casos de personas que puedan estar lavando dinero o financiando o recursos provenientes de financiamiento de terrorismo. Después, de esas alertas, pasan a un grupo de personas que ellos le llaman analistas que se encargan de hacer una investigación más profunda sobre cuál es el giro de la empresa, dónde se encuentra localizada o cuál es el domicilio de la persona, cuál es su actividad económica, cuál es su fuente de ingresos, etcétera. Entonces, ese grupo de personas de todas las alertas detecta cuáles debe enviar a la unidad de inteligencia financiera y es la unidad de inteligencia financiera la que hace una investigación más profunda y determina realmente quién está en lavado de dinero y quién no. ¿Cuál es el problema con estos sistemas? Que de todas las alertas que genera el sistema solamente el 20 y el 30% son reportadas a la UIF, lo que significa que del 70 al 80% son falsos positivos. ¿Y qué significa eso? Pues que el sistema que se utiliza actualmente no es eficiente, te está generando muchísimos falsos positivos y obviamente esos falsos positivos involucra esfuerzo porque las personas del banco tienen que investigar, tienen que hacer un análisis y eso pues es trabajo y capital. Ok, con el fin de disminuir esta brecha o este porcentaje de falsos positivos proponemos dos modelos. Primero, acuérdense que tenemos en este caso dos objetivos. El primero es medir el riesgo y el segundo es detectar esos delitos en tiempo real. Pero esa detección en tiempo real tiene que disminuir el porcentaje de falsos positivos. Entonces, para el primer objetivo se propone utilizar un análisis de componentes principales, lo que hicimos aquí es crear un índice que te mide el riesgo de exposición a este delito a nivel cliente. En la segunda, para detectar estos delitos en tiempo real utilizamos redes neuronales que son filtradas por el índice de riesgo que se creó en el primer objetivo. El primer objetivo es crear un índice de riesgo y el segundo es utilizar redes neuronales y filtrar esa red neuronal por un índice de riesgo. Ahorita lo vamos a ver. Voy un poquito más rápido. Ok. Obviamente para hacer este análisis necesitamos variables. Existen muchas fuentes de variables que en este campo se le conoce como tipologías. la FATF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la UIF, comparten ciertas tipologías que nos pueden ayudar a qué personas, ya sea moral o física, están más propensas a estar involucradas en estos delitos. A estas características las llamamos tipologías y las podemos sacar de reportes del FATF, artículos científicos, de la primera evaluación nacional de riesgo que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la lista de personas bloqueadas que emite la UIF, las listas OFA que es una lista que genera el gobierno de Estados Unidos de todas las personas que están involucradas o que están bajo investigación por sospecha en estos delitos o que ya se confirmó que están en estos delitos y están bloqueadas y también los reportes internos de las instituciones financieras que se encuentran en las operaciones inusuales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales. Ok, variables. Para este análisis dividimos las variables en cuatro categorías. Las dividimos como las variables que están en la categoría de cliente que son estas. Aquí grabamos el tipo de cliente, segmento de cliente, si es persona políticamente expuesta o no, la edad del cliente, antigüedad de la relación con la institución financiera, actividad económica, fuente de ingresos, nacionalidad, si tiene domicilios comunes con alguna otra empresa o con algún otro cliente. También, en el caso de si es persona moral, la edad del representante, si tienen acciones en el caso de personas morales, si tienen acciones o representantes comunes, si tienen activos que no coinciden con la operatividad, relación de empresas, operaciones con el gobierno que aplica para personas físicas o morales, si hace depósitos y los retira en el mismo día, que es una tipología muy frecuente en las personas que hacen fraude, retiro de fondos y género. En la categoría de producto, pues simplemente tomamos el tipo de producto que la persona moral o física está utilizando, el tipo de su producto. Para la categoría de transacciones y canal, tomamos el tipo de operación que se está haciendo, el instrumento monetario utilizado, la divisa, el canal, la volatilidad de los montos y operaciones en un año. Para las zonas geográficas, tomamos el país de residencia, estado de residencia, estado de operación, municipio de residencia, municipio de operación, estado de operación, índice y estado de residencia índice. Ahorita voy a explicar cómo se crea el estado de operación índice y estado de residencia índice. Ok, como ustedes saben, además de las características que una persona moral y una persona física puede tener, es muy importante tomar en cuenta el contexto geográfico y social en el que la persona se encuentra. Muchas veces las personas tienden a irse hacia el delito porque en su región hay pobreza, hay mucha corrupción, hay mucha delincuencia y eso también afecta o empuja a las personas a que esos crímenes se realicen. Entonces, para tomar eso en cuenta, decidimos involucrar más variables que son la tasa de prevalencia de corrupción, la tasa de incidencia delictiva, el índice de marginación, índice de Gini, acceso y uso de servicios financieros, índice de paz y número de promedio de carteles activos por estado y por sexenio. Ok, vamos a explicar así rápidamente cada una. El índice de marginación mide qué tan, qué tanto acceso tiene una persona hacia las necesidades básicas, este índice es generado por la CONAPO y se realiza a nivel estatal. Ahí podemos ver, por ejemplo, que lo que está en rojo, mientras más rojo es más marginación a nivel México. La tasa de prevalencia de corrupción es simplemente el número de víctimas de corrupción por cada 100.000 habitantes y son frecuencias. La tasa de incidencia delictiva es el número de delitos por cada 100.000 habitantes y también se tiene a nivel estado. El acceso y uso de servicios financieros se refiere, bueno, en el caso del acceso a cuántas sucursales, cajeros o accesos tienen las personas por estado para realizar sus operaciones financieras. En el caso del uso se refiere a cuántos productos financieros la persona tiene disponible para utilizar o comprar, que pueden ser productos de ahorro, productos de crédito, por ejemplo, en ahorro pueden ser cuentas de ahorro, cuentas a plazo, en crédito pueden ser tarjetas de crédito, crédito de nómina, crédito personal, etcétera. Entonces, todas esas, bueno, creo que me faltan, sí. El índice de Gini es otra variable que también se toma en cuenta. El índice de Gini te mide la desigualdad a nivel estado, te mide qué tan desigual la riqueza se distribuye y también es un indicador importante. Este valor va de 0 a 1, mientras más cercano a 1 significa que es más desigual. El número de carteles activos, aquí podemos ver el número de carteles, estos que están aquí son los estados, la parte que se encuentra, lo que se encuentra más externo en el círculo significa los estados y tenemos el nombre de los carteles por sexenio. Ahí está la otra parte del círculo y el índice de paz. Ese es un índice que está hecho por el Instituto de Economía y la Paz y mide qué tan pacífico es una región. Este índice está en escala de 1 a 5, mientras más cercano a 5 significa que se tiene menos paz. y con todos estos variables formamos un índice que le llamamos índice por zona geográfica o índice por estado y aquí podemos ver que las zonas donde se ve más rojo son las zonas más riesgosas que estarían propensas más a cometer estos delitos que serían la Ciudad de México, Nuevo León, esa sección de Sinaloa y algunos puntos de la frontera. Ok, aquí voy a entrar un poco en matemáticas pero me voy a ir rápido porque ya me queda poco tiempo. Ok, con todas esas variables que tenemos lo que hicimos fue asignar métricas de riesgo, un riesgo de 0 a 100. Obviamente mientras más cercano a 100 es más riesgoso pero no de una forma determinista, no de una forma que considere la incertidumbre. Para eso utilizamos un Fossilogic que te asigna el riesgo entre un intervalo, por ejemplo en este caso lo asignamos de acuerdo a una distribución uniforme con una media r y una varianza alfa cuadrada entre 3. Donde el intervalo es desde r-a y r-a. r es la métrica o la parte determinista y alfa es la incertidumbre. Y así lo hicimos con todas esas variables. Pero esta asignación tiene una regla, la variable no puede tener varianza 0 y la variable no puede tener métricas de riesgo 0. Tiene que tener valores positivos y una varianza diferente de 0. Para el índice de riesgo utilizamos el análisis de componentes principales. Como ustedes saben, en el análisis de componentes principales te genera tantas componentes como variables tengas en el análisis. Obviamente tomamos las componentes que resuman al menos el 80% de la varianza. Aquí está lo que expliqué. Suponemos que nuestras variables originales son x1, x2 hasta xn. Al aplicar el análisis de componentes principales vamos a generar n componentes. Y obviamente tomamos solamente las que reúnan al menos el 80% de la varianza de las variables originales. Ok, en esta parte este índice no existe. Entonces, por eso pongo esta parte porque fue nuevo, creación totalmente nueva y la justificación de ese índice pues viene de la descomposición espectral. La descomposición espectral es simplemente la descomposición de la varianza de las variables originales en función de la varianza de las componentes y viceversa. Entonces, aquí lo que te dice es que la varianza de las variables originales, las x, se puede expresar en función de la varianza de las componentes pero a su vez la varianza de las componentes se expresa en función de esta letra que está aquí estas A que son los efectos de la varianza de la variable original en la componente. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que mientras más volatilidad tenga la variable no sé por ejemplo el tipo de divisa más riesgo va a significar esa variable en el índice. ¿Ok? Bueno, ya se me acabó el tiempo. Ese es el índice. Este índice tiene tres elementos. La volatilidad, la métrica y el número de componentes. El índice genera un valor de 0 a 100. Dividimos el rango en tres secciones. Obviamente el más bajo es bajo, el medio y el alto. Y utilizamos, aquí quería hacer una parte importante pero ya no me, ¿cuánto tiempo me queda? Ok. Quería compartir esta parte, ya no me va a alcanzar para lo demás. Pero he visto en muchas consultorías reales en Ciudad de México y aquí en Monterrey que cuando hacen el análisis de componentes principales no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un análisis de componentes principales la base de datos original se tiene que centrar. Si no se centra el comando este generalmente aparece en R o en Python no es un análisis de componentes principales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas consultorías de ciencia de datos se está ofreciendo un análisis de componentes principales cuando no están haciendo eso. Entonces es importante entender esa parte. Aquí va a explicar cómo, el por qué. Pero bueno, vámonos a la parte importante. aquí ya genero el análisis y me resulta que pues las variables más importantes son si es políticamente expuesta, tipo de cliente, operación, edad, género, nacionalidad. Esos números que están ahí es el riesgo de 0 a 100. Aquí ya graficamos el índice por zona geográfica y vemos que las zonas más propensas al riesgo son Nuevo León, Ciudad de México y Sinaloa y allá al punto de Quintana Roo. Ok, después aplicamos clustering. Para el clustering utilizamos cuatro redes neuronales, aprendizaje competitivo, camins, SOM o mapas autoorganizativos, gas neuronal y utilizamos este índice para medir cuál clustering es el mejor de los cuatro. Ahí está la gráfica de los tres. Aquí tenemos los resultados, ese es el clúster, el riesgo de cada uno de los clústers y los elementos que tiene cada clúster. En este caso lo hice por una muestra de 500.000. Y pues obtuvimos que el mejor es el de gas neuronal. Cuando tú evaluas que tan bien tu clúster funciona, tú evaluas dos características, que esté muy bien separado y que esté compacto. Y en este caso el que lo hizo mejor fue el de gas neuronal. después como ven acá tenemos tres clúster. Obviamente el primero es el riesgo más bajo, el segundo medio y el tercero riesgo más alto. El más alto lo filtramos por el índice del ACP y obtenemos este tipo de perfiles. Por ejemplo, nos salió que una persona con lavado de dinero podría ser alguien con esas características, una persona moral extranjera que no se sabe si es políticamente expuesta, que dice que sus fuentes de ingresos vienen por ventas, tiene una rotación de activos muy alta porque generalmente para ese tipo de ventas la rotación, es decir, el ingreso por ventas entre el total de activos es de dos, máximo tres, pero no 5.19. Entonces aquí está viendo como que una incongruencia entre lo que él recibe y el activo que tiene esa empresa. es de 15 años, el representante es hombre, es de nacionalidad de Estados Unidos, la edad de la empresa es 15 años, la antigüedad de la relación con la institución financiera son nueve meses, el segmento de clientes es banca pyme, la actividad económica, venta de autos, el tipo de producto, captación, el producto, cuenta en dólares, la cuenta en dólares te permite hacer transacciones y movimientos en dólares ya sea en México o en Estados Unidos. Las transacciones es orden de pago y hace muchas, lo que vemos así en general en esta persona es que es una persona que tiene su empresa en Estados Unidos pero hace muchas operaciones en México y aparte recibe dinero del gobierno de México y luego hace movimientos en Estados Unidos. Ahí es como que algo extraño y puede ser un potencial caso de lavado de dinero. Aquí vemos el índice que arrojó que fue 89.45, de 0 a 100 es muy alto y para una persona en financiamiento de terrorismo tenemos estas características que en general es una persona joven que tiene una nacionalidad de Turquía pero trabaja en Ciudad de México en una fundación pero hace transacciones en Chihuahua, en la frontera. Entonces, ahí es como que muy extraño, muchas cosas no cuadran y es de alto riesgo porque generalmente las personas o los individuos que están involucrados en el financiamiento de terrorismo son personas jóvenes. Entonces, este perfil cae completamente en ese tipo de riesgo. Y pues así, en general, para resumir y para cerrar, lo que se está haciendo para detectar estos delitos es clustering. Utilizamos cuatro tipos de redes neuronales, seleccionamos la mejor. En algún periodo de tiempo, la mejor puede ser Camins, en otro puede ser Gas Neuronal, en otro puede ser el SOM. Varía, pero tomamos la mejor y la filtramos por un ACP y nos arroja un índice de 0 a 100 que nos dice qué tan propenso es esa persona a estar en estos delitos. Y pues eso ha hecho que nosotros disminuyamos los falsos positivos de 70 a 80% a solamente de 30 a 40%. ¿Ok? Gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.